Bajo el espléndido celaje de luz Bajo el espléndido celaje de luz De distinguidos colores De distinguidos colores Marta Cecilia Coronada, fuiste tú Aclamada entre las quince flores Te lo mereces Marta Que te cante el andero Te lo mereces Marta Para los dos Buenas personalidades que nada Buenas noches A darles más a 라�wie Nosotros vamos a acompañarnos en este programa súper especial. Presencia, participación, amparito y único. Buenas noches, Chima y Huacán. Buenas noches, Chiquita y la Peña. Nosotros hoy. Buenas noches, Chiquita y la Peña. 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 ¡Suscríbete! 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 Por hoy, Lucha Lombra, Lucha Quintana Bella, el buen amigo Eida y Kina. El famoso niño, el Memorias, por la familia Bájera, y Solche. El famoso perico hoy. El famoso perico hoy. Y desde los argentinos, el ingeniero de la nación, ya empezó a chupar, y a beber también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó la menina! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Listo, no hay ni un risotón! ¡Lucho, no hay ni un risotón! ¡Chimayuacán! ¡Qué bien, y bueno, yo! ¡Buenos 6 jóvenes, saludos, a la gente de 26 y medio! ¡Buenos acompañan, la famosísima Patita! ¡Ay, me gustó, Dr. Patita! Me he contado de compartirlo, si no me haces, a la gente de 26 y medio, ¡Me llamo a la rodilla de Trescomo! Así que jóvenes, continuemos adelante con la frecuencia de Apareta Junior, para toda la gente de la empresa, con mucho apoyo, señores esposas, con mucha compañía, ¡Buenos, buenos, buenos días! M eleven. Mira la hose ya soup, ¡S nutrimos en la limitación! Tener accurate dope.